Lo que nos preocupa es que, primero, es que a partir de la expedición de la Ley General de Transparencia, el 4 de mayo del 2015, no ha llegado al Congreso de Sinaloa, no ha sido presentada una sola iniciativa para discutirse en comisiones. Hay iniciativas en materia de transparencia, sí las hay, pero no las hay a partir de la expedición de la Ley General de Transparencia. Y eso es muy preocupante, ¿por qué? Porque faltan 50 días para que vence el plazo, para que este Congreso apruebe una legislación tan importante como esta.